Decidido a recuperar todo lo que perdí Intentando desalojar de mi mente el dolor Nunca tuve lo que soñé Tormentas de paz Increpando a la eterna luz del nuevo despertar Los suspiros de claridad llegan a mí Solo busco el aroma que me invite a creer La cálida voz susurra en el fondo del corazón Me anuncia que ayer se acabó la maldición Hoy empiezo a renacer y echo a volar El cielo reirá Tengo mi paz 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 En la noche acariciaré lo que desee Subiré al monte del querer y gritaré La cálida voz susurra en el fondo del corazón Me anuncia que ayer se acabó la maldición Hoy empiezo a renacer y echo a volar El cielo reirá, tengo mi paz El cielo reirá, tengo mi paz El cielo reirá, tengo mi paz sí y se subir a cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que nos impide ver dentro de ti dentro de ti dentro de ti abre la puerta niña que el día va a comenzar se marchan todos los sueños qué pena da despertar por la mañana amanece la vida y una ilusión deseos que se retuercen muy dentro del corazón soñaba que te quería soñaba que era verdad que los luceros tenían misterio para soñar hay una fuente niña que la llaman de amor donde bailan los luceros y la luna con el sol abre la puerta niña y dale paso al amor mira que destellos tiene esa nube con el sol por la mañana amanece la vida y una ilusión deseos que se retuercen muy dentro del corazón hay una fuente niña que la llaman de amor donde bailan los luceros y la luna con el sol hay una fuente niña que la llaman de amor donde bailan los luceros y la luna con el sol hay una fuente niña que la llaman de amor donde bailan los luceros y la luna con el sol